Que rico sería intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas de Mami respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Viví dentro de ti mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream Sabes qué pasa si le quito ese team Se le quedó el cachete rojo supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy bros La puse a gritar, se quedó sin bo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste bebé si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Quiero saber si con más ganas despertaste Yeah, yeah, ah Skinny Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, mmm